Muy buenas a todos, bienvenidos a este quinto videotutorial del programa SketchUp en su versión 8. Bien, hemos aprendido de versiones anteriores a crear figuras, a utilizar la mayoría de las herramientas que posee el programa y ahora vamos a realizar algo más complejo. Vamos a realizar, bueno, de aquí en adelante, pues figuras más preparadas, más retocadas y en el tutorial de hoy vamos a hacer un teléfono móvil. En este caso yo voy a poner de ejemplo el mío. Ustedes podrán hacer algo similar, si tienen un iPhone, el iPhone o el teléfono que ustedes quieran. Bien, en los demás cursos intentaremos hacer un sofá y en el siguiente una casa. Bien, bueno, vamos a proceder de manera rápida a realizar el teléfono. Primero la plantilla, vamos a utilizar la vista en planta, abrir un poco el campo de visión, vamos a borrar el muñeco porque no nos interesa para nada, seleccionamos con la flecha, botón suprimir. Bien, cogeremos el botón rectángulo y haremos un rectángulo, picamos con el botón izquierdo y le vamos a dar una medida de 50 cm, 0,5, 2 puntos, 1,2 de largo. Bien, ahí lo tenemos. Nos acercamos un poquito para poder trabajar con mayor facilidad. Bien, ahora vamos a empezar a darle la curvatura a las esquinas porque los teléfonos móviles, por lo menos el mío, no termina en vértices, sino que tiene curvatura, tiene una pequeña curvatura. Bien, ¿cómo hacemos eso? Pues elegimos la herramienta de curvas y pinchamos en un extremo y en otro. Y en la curva le vamos a dar 0,2. Ahí lo tenemos. Muy bien, pues ahora esta va a ser nuestra guía, nuestro patrón para hacer el resto de curvas. Y para ello vamos a utilizar en las herramientas de medida el metro, vamos a trazar una línea perpendicular, cogemos el metro otra vez, hacia abajo, ya sabéis, manteniendo el color verde. Muy bien, pues ahora vamos a trazar otra línea en sentido opuesto, en horizontal, en el vértice, empezando el vértice, a ver donde aparece el puntito verde, ahí está. Perpendicular, hacia, ahí, manteniendo la línea roja, perfecto. Muy bien, pues ahora simplemente tenemos que elegir la cotación para saber lo que mide, de extremo a extremo, 0,10, y del otro a la otra punta, 0,15. Bien, pues vamos a trazar las líneas, en el otro lado, cogemos el metro y le damos 0,10 de ancho. Bien, a ver, creo que nos hemos pasado. Vamos a dar, deshacer cambios, pinchamos, 0,10. Perdón, la cotación. No, el metro, el metro, pinchamos, 0,10, ahí lo tenemos. Vamos a comprobar que está bien. Bien, efectivamente, perfecto, escape, escape, y ahora el ancho, vamos a trazar la línea, perpendicular, de un extremo al otro. Vamos, vamos, allá, elegimos el metro otra vez, desapareció la línea, cogemos el metro, de un extremo al otro, perfecto. Y ahora lo mismo para aquí abajo. Vamos a elegir simplemente la cotación, porque tenemos, perdón, el metro, para elegir los 0,15 de largo, 0,15. Ahí está, y trazamos la línea. Bien, trazamos la otra línea. Esto nos ha hecho bien. Bien, pues ya lo tenemos. Y ahora vamos a marcar las demás, los demás segmentos, para hacer las curvaturas, de un extremo a otro. Y le damos los 0,020. Otro. 0,20. A ver. Este no queda bien. Y el otro lado, 0,20. Perfecto. Elegimos la flecha, selección, y borramos, marcamos todas las guías, y las borramos, porque ya no nos sirven. Vale. Perfecto. Deshacemos cambios, control, Z, nos hemos equivocado, la línea, vale. Y ahora borramos las acotaciones, tampoco las necesitamos, y borramos las esquinas. Que ya no nos valen. Perfecto. Fuera. 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 Perfecto. Aquí tenemos ya la plantilla, la forma, la base del móvil. Bien, pues le damos, le vamos a dar profundidad, le vamos a dar relieve, en 3D. Pinchamos y soltamos, ahí está bien, vale. Y ahora vamos a hacer la pantalla. Para ello seleccionamos las vistas en planta, la tecla R de rectángulo, y vamos a hacer así a ojo, ustedes ya lo hacen, lo miden, para que les quede mejor, pero si no nos va a dar tiempo. Así a ojo la pantalla. Y ya. Perfecto. Muy bien. Y ahora nos acercamos para hacer la cámara. Vamos a elegir el círculo, AC de círculo. Por aquí vamos a ponerle la cámara. Y los dos flash que están por aquí. Y el otro, a esa distancia más o menos. Perfecto. Muy bien. Ahora vamos a elegir la tecla equidistancia, esta que está aquí, acuérdense, para ponerle un borde también al teléfono. El teléfono mío tiene un borde. Ahora hacerlo. Ahí más o menos. Perfecto. Que es plateado. Entonces elegimos el bote de pintura, este que está aquí, que es la B, o el botón B. Y vamos, bien, a utilizar el color, pues, plateado. A ver si aquí en metales hay algo. Plateado, plateado, plateado. Este, por ejemplo. Vamos a darle a ver. Bueno, ese mismo. Y ahora en transparencia para las pantallas, traslúcidos. Bien, traslúcido para la pantalla y un poco más oscuro para los flashes. Perfecto. Muy bien, pues ahora vamos a hacer el botoncillo que hay por aquí, que le falta. También lo hacemos el rectángulo. Vamos a cerrar ya la ventanita. Vamos a poner el botoncito. Y vamos a quitarle, a borrarle, a seleccionar con las flechas para borrarle estas líneas, porque son curvas. Cogemos la curva, el botón de curva. Y deshacemos cambios, perdón. Elegimos curva y le hacemos la curva. Perfecto. Aquí en el otro extremo. Ahí lo tenemos. Vamos a elegir la equidistancia también. Para darle un poquito de relieve. Un poquito. Ahí. Perfecto. Y le podemos dar, vamos a inclinar la vista para darle un poco de... Destruir un poquito esto. A ver. No, bueno, lo puedo dejar así. Ya está bien. Bueno, perfecto. Ahora creo que faltan aquí los altavoces. Vamos a poner la vista en planta otra vez. Ahí. Aquí debemos hacer los altavoces. El altavoz, que es también un rectángulo. Lo ponemos por aquí. Ahí. Más o menos. Así. Nos acercamos y también vamos a quitarle los bordes. Fuera. Y fuera. Y le ponemos... Y le ponemos... Ahí. Bien. Ahora vamos a acercarnos más para hacerle los círculos. Unos pequeños circulillos que tienen ahí. Eh... Ahí. De esa medida, por ejemplo. Y ya, pues, este lo que hacemos es copiamos, como hicimos en el ejercicio anterior. Le damos a la tecla M de mover. Mantenemos el botón control y lo llevamos hacia... Hacia el otro extremo. Hacia aquí. Perfecto. Y ahora le decimos botón shift, que es el que está encima del control. Y el número 7, para ponerle la barra invertida abajo. Y le vamos a decir que coloque unos 15. ¿Vale? Perfecto. Pues vamos a darle color a esto. Color, por ejemplo... Oscuro. Este. Muy bien. Un color gris. Así. Y oscuro. Podemos ponerle... Los circulitos. Bien. Pues ahí tenemos nuestro móvil. Después, si queréis, para finalizar, podemos ponerle una imagen aquí a la pantalla. Tenéis que ir a internet previamente. Y bajaros la imagen. Yo la tengo aquí. Que es archivo. Le damos a archivo. Importar. Nos vamos a elegir... JPG. Ahí. La tengo ahí en el escritorio. Pantalla. Y elegimos usar imagen. Abrimos. Bien. Y elegimos una esquina. Esta. Hasta ahí. Ahora escalamos para que no se nos quede justo. Ahí. Listo. Pues ya tenemos nuestro móvil. Ya tenemos nuestro móvil prácticamente terminado. Simplemente seleccionamos si queremos todo. Botón derecho al ratón encima de él. Y le decimos suavizar aristas. Para dejar nuestro móvil, pues... Más perfecto. Como nosotros lo queramos. Vamos a hacer que quede así, por ejemplo. Bien. Ya está. Y ahora botón derecho al ratón. Y decimos crear un grupo. Ya lo podemos escalar, mover, hacemos lo que queramos. El tamaño que queramos. Ahí tenemos nuestro móvil. Ustedes ya lo pueden perfeccionar poniéndole... Pues las... El volumen y todo lo demás que falla. Bien. Perfecto. Pues en el próximo programa... Les enseñaré a que... A poder guardar... Antes de empezar con... Con el sofá. A poder guardar... Los trabajos que hagamos. Como por ejemplo este móvil que ya hemos finalizado. Que lo hemos hecho desde el principio. Desde cero. A poder guardarlo como un componente. Vale. Les enseñaré que se puede guardar como un componente. Y poder luego añadirlo a otros proyectos. Que tengamos nosotros. Si queremos añadir este proyecto, este móvil... A una casa que nosotros tenemos. Pues lo podremos hacer. Pero previamente habría que guardarlo como un componente. De acuerdo. Bueno. Pues eso es todo. Y hasta el próximo video tutorial. Hasta luego. Un saludo.